Quiero mostrarles ahora un menú oculto. Este menú oculto nos da varias informaciones del teléfono, información de la batería, historial de esa batería, nos da algunas estadísticas. ¿Se ve algo interesante? Bien, nos vamos a teléfono. Aquí en esta parte vamos a marcar, normal como si fuéramos en una llamada, le ponemos asterisco, gato, asterisco, gato. Y luego aquí le ponemos cuarenta y seis, treinta y seis. Luego ahora gato, asterisco, gato, asterisco. Aquí nos da la información del teléfono. Nos da como es lo que es el email, el número de teléfono, la red actual, la señal, GPRS, nos da todo. Apagamos la radio, varias opciones interesantes. Información de la batería, no está cargando, nivel de batería treinta y nueve por ciento. Estaba la batería, la escala, tipo de batería, estadísticas de uso. Esta es la estadística de uso. Tiempo de uso, le pongo a usar desde los inicios. Whatsapp, sistema Android. He estado oculto, esto no lo pongo a ver haciendo nada más, sino que tenemos que de esa manera, nos da el estatus del Wi-Fi y todo lo que tengamos. Bueno, es una función oculta de este sistema, o de este gran sistema operativo. Gracias.